¡Suscríbete al canal! Muy bien, estamos cumpliendo los objetivos, estamos muy seguros, lo único que lo puede hacer que lo fastidie un poco todo puede ser el dinero, ¿no? Entonces vamos, por eso en estas últimas carreras, gracias a Dios, estamos consiguiendo algunos puntitos que me están viniendo de sorpresa y me están viniendo muy bien, la verdad. Yo creo que será suficiente como para mantener contenta la directiva para finales de la temporada. Bien, eso aparte, bueno, también quería recordaros que ya sé que no lo estoy diciendo todos los días, ¿no? Pero bueno, que si alguien quiere este juego, ¿no? En todos mis vídeos, ¿vale? En la caja de la descripción os dejo un link, ¿vale? Que os llevan a Instagaming donde si utilizáis precisamente ese link que está vinculado como a mi cuenta, vosotros podéis conseguir este juego con un descuento y yo también obtengo un mini tantísimo por ciento que me ayuda, por ejemplo, a conseguir 3 céntimos, 4 céntimos, que poco a poco lo que hace es que yo al final me pueda comprar otro juego y traerlo aquí al canal, ¿vale? Pero bueno, eso ya, rollo aparte, vamos a continuar con el correo. Ritmo de los entrenamientos, coche preparado en 12 horas, una entrevista que dice En la última carrera intentasteis una parada rápida en Vox con Santana, pero no fue demasiado bien. Vuestro propio presidente criticó el movimiento diciendo que el automovilismo no es lugar para jugársela. No me impedís de mí que fuera... tenemos que intentarlo. A ver, esto es la típica respuesta que al final tiene toda la razón, deberíamos haber tenido más cuidado. Venga, vamos a hacerlo así y así no se cabrea, ¿vale? Porque no queremos que estén cabreados, ¿vale? Porque ya me lo olía yo la tostada, ¿vale? Tuvimos un error, como siempre... bueno, como siempre no. Después... Noticias aparte, ¿vale? El equipo de boxers, lo más importante va a ser 39 porque ha cometido un fallo. Venga, vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo por este. 12-10, este está muy bien. Y ya está descansado. 12-10, este está muy bien. ¿Qué más? Tenemos por aquí que esté... Este. Eh... sí, venga. Y ya tenemos un equipo... Bastante, bastante bien, bastante competente. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver si aquí en las contrataciones... 11-4-4, no. 6-8-10, no está mal. 4-4-4, no. 4-4-4, no. 11-10, 8-7. Este lo vamos a dejar... Por si las moscas. Este lo vamos a dejar por si las moscas. Y luego, sin embargo, estos suelen ser los mejores. Bueno. Que están bastante bien, ¿eh? Están bastante bien. Vamos a ver si pudiéramos contratar a uno más. Que fuera... Por... Es que ya tenemos que ir quitando a estos, ¿vale? 12-11-10, 11-3. Vamos a quitarlo. Vamos a ficharlo. Ay, que dice que no, ¿no? Espérate, a ver. ¿Por qué? Dice... Estos costes son inaceptables. Nada, tío. No nos permiten ya ni gastarnos ni ese dinero, ¿vale? A ver si no aguanta. A ver si no aguanta para finales de... De la temporada. Wow. Yo qué sé. Vamos a ver. El coche que se repare. Coche reparado. Nos vamos aquí al coche. Teníamos una pieza por ahí... Teníamos esta pieza, ¿vale? Que sí, que la teníamos de cara a finales de la próxima... Antes de la carrera. La teníamos ya... Tumbada a tope, ¿vale? Perfecto. Estos son 150 por carrera. Vamos a esperar... Porque como tenemos 24 días... Vamos a esperar. Diseño de la caja. Esto también. Vamos a esperar... Vamos a que se construya. No se ha terminado de construir, coño. Oferta de patrocinador. Ahora ya tenemos 12. Ay, que ya teníamos 2. Uno que te da simplemente por adelantado... 500, que no me interesa. Nada. Seguimos. No me interesa. Patrocinadores. ¿Uno más? Ah, sí, este. Sí, pero es que... Lo que pasa es que, mira, te dice... Prima por carrera en casa te da... El premio por 3,2. Pero si quedamos segundo o superior. Por lo cual, no. Obviamente, eso no va a pasar. La caja de cambio ya se ha realizado. Muy bien. Vamos a... Vamos a mejorarla. Esto lo que pasa es que nos va a afectar... Nos está afectando también a la otra pieza. Pero bueno, da lo mismo. Esta pieza ya con el 71% ya está lo suficientemente capacitada. ¿Vale? Dice... Entrenamientos y carrera. Ojo, que parece que va a llover, ¿eh? Mi adaptabilidad. Ojo, cuidado. A ver. Arrgh, dice... ¿Has visto ese artículo de UKSN? Pone que un pájaro bobo se adapta más que yo. Un pájaro bobo. La verdad es que no entiendo la analogía. Pero supongo que es un insulto. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que tienes razón? Si es verdad, me aseguraré de que nadie pueda llamarme pájaro bobo jamás. Inés, adaptabilidad. Un 8. A ver, sinceramente, yo en condiciones así normales, ¿vale? Yo a esta tía yo le digo, mira, está haciendo muy buena temporada, ¿vale? Aunque no... Aunque está en la segunda por puntos, pero porque el otro, por haber hecho dos podiums, ¿vale? Va mejor. Pero normalmente esta siempre termina primero. Bien. Aparte de eso, es nuestra mejor piloto. Y precisamente su adaptabilidad y curva son sus peores bazas. Y está por encima del 8. Es decir, tiene un 8. A mí esta tía me parece una piloto impresionante. Entonces, demuestra que se equivoca. Añade el rasgo de personalidad. Disfruta con el tiempo inestable. Cosa que nos vendría muy bien con el tema de la lluvia, por ejemplo. Pero, ¿para qué? Entonces, vamos a decir yo creo que para nada. Porque también estamos añadiendo el rasgo de feliz. Vamos a dárselo. Y vamos a verla. A ver qué es lo que es feliz. Dice, moral más 30. Bueno, hubiese preferido que me hubiese dado alguna estadística más por ahí. Pero bueno, ya está. Suficiente. Venga, va. Continuamos. Continuamos, sí. Patrocinadores. Oye, por cierto, lo de los ojeadores. Es claro, que no están viendo a ninguno, tío. Hacía ya mucho tiempo que no me he dado un por culo con esto de los ojeadores. Claro, es porque no hay nadie ojeando. Vamos a ver, patrocinadores. ¿Quién más está por aquí? Una tercera oferta. Vamos a ver esa tercera oferta. Duración, cuatro carreras. Aquí me van a obligar a sacar otra vez la calculadora, ¿no? Porque dice, por adelanto me van a dar 450. Y luego, por carrera, que van a ser cuatro carreras, me están dando, pues, eso. Pues, si son 85, 85 por 4, pues, supongamos que son 100. Serían 400 menos 25, 25, 50, 35, 100.000. Por lo cual serían 300 más 400 serían 750 en cuatro carreras. Mientras que el otro serían 300, 600, casi un millón, 900.000 en esas tres carreras. Pero en cuatro serían 300, 300, 300 y 600. 600, 600 y aquí hemos dicho que serían 450 más 300.000. Ahora mismo este último, este último tiene mejores. Porque me va a dar más dinero. En esas cuatro carreras me va a dar más dinero que en las demás. Y ya luego ya se vería qué es lo que pasaría. Bueno. Al final no lo he dicho con... No he utilizado la calculadora, ¿sabes? Es que ya también, tío, con las calculadoras... Es que... ¡Ey, ey, ey, ey! Espera, 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 espera. Quinto para... A ver, actualización. Ya estamos muy bien. Próximo a Milán. Pista de prueba. Ya, vale. A ver, a todo el mundo... Mira, es que me están diciendo que le gustaría tener... No, espérate. Me encanta la pista de prueba. Ah, no, no, claro. Si es que yo estaba pensando. Pero si ya la tiene, ¿no? Pero con unas cuantas mejoras podríamos invertir más en los diseños del motor. Mejorar el motor dará más velocidad en la pista. O sea, que podría adelantar y conseguir más puntos y más trofeos. Mira cómo me venden las motos, ¿eh, cabrón, eh? ¡Eh, eh! Qué bien, ¿no? Qué bien me la están montando, ¿no? Dice... Si sale adelante el cambio del reglamento, los equipos tendrán que sustituir el motor por un motor estándar aprobado por la GMA. No. No. Entre la gente del PADO hay quienes creen que impedir el desarrollo del motor empeoraría la competición totalmente. En concreto, vamos, sobre todo ahora que nosotros que tenemos una sede para poder mejorar el motor, no. No, no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir, ya te lo digo yo. Es decir, si fuese la suspensión o el freno, te digo que sí, adelante, bastante tengo que intentar alcanzar a algunos de mis compañeros con el motor y demás. Pero vamos, así ni de coña, vamos. Ni de coña, vamos. Ni de coña. A ver, dos patrocinadores. Uno me da dinero por adelantado y el otro no. Y la posición objetivo sigue siendo segundo, por lo cual me voy a quedar con los 100.000 por adelantado. Y luego segundo me voy a quedar con esto de aquí. ¿Tú crees que con ese dinero podré contratar al que yo quería? A ver, sería 12, 11, 11, 10. Sería este. Fichamos, a ver. A ver, espérate, a ver, lo voy a verificar. 5, sí, este sería el de la fuente. Venga, vamos a ver si no lo confirmará. ¡Sí! Contratado. Contratado. Sí señor, hemos quitado a uno que no era tan bueno por otro que ya es mejor. Vamos a ver, es que, vamos a ver. Entonces, ya tenemos los patrocinadores. Ya tenemos los patrocinadores. Venga, vamos a ir a la carrera. Estamos aquí 4 días, 2 días, 32 días para esto. Muy bien. Objetivo. Sétimo, tercero, ¿qué hacemos? ¿No la jugamos con el noveno? Es que se nos está yendo una pasta. Se nos está yendo una pasta, un millón y medio. Es una pasta. Es una pasta. ¿Qué hacemos? ¿Intentamos ir a por... A por el noveno? Es que yo creo que es muy complicado y sobre todo, lluvia intensa, supuestamente. Tío, esto me da mucho miedo, ¿eh? Lo de la lluvia intensa me da mucho miedo. Vamos a ir a lo seguro. Yo creo que es un error. Es un error, pero... Es que me da una confianza el hecho de decir, mira, 16 seguro que lo consigo, ¿no? Prácticamente una hecatombe. Pero es que luego, es que del 16 al noveno, es que hay siete posiciones, tío. Tanto le costaba al juego sacarme una posición ahí un poquito más intermedia para yo poder dudar un poco más, ¿no? Por luchar, por tener un poquito más de ganas de decir, coño, pues venga, no es décimo primero, pero tampoco me estás pidiendo... Es decir, no es décimo ni noveno ni décimo sexto. Venga, décimo tercer lugar, ¿no? Pues coño, pues claro. Así sí. A ver, está lloviendo mucho. Muy fuerte. Y esto es bueno. Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Esto es bueno porque si en la carrera va a llover... Si en la carrera va a llover... Vamos a poner directamente los de lluvia. Sí, vamos a poner los de lluvia. Venga, vamos a ver. Cargamos. Configuración. Y es Milán trazado B. Milán trazado B. Milán trazado B. Con lluvies. Vamos a verla. Neumático directamente de lluvia. ¿Lluvia o intermedio? Lluvia o intermedio. Sobre todo, a ver. Me quedo tanto pensando porque quiero conseguir el máximo posible del tema de esto, de lo que viene siendo de la experiencia. De tanto de reglaje de carrera como neumático intermedio, de lluvia, medio o blando. Entonces, lo suyo sería irme a por uno. Irme a por uno. Y es que esto es pura suerte porque si al final en la carrera se nos pone la cosa que pueden ir más entre secos, entre los húmedos. Hay muchas zonas intermedias. Entonces, te interesa prolongar lo intermedio. Pero, y si es una carrera de lluvia al 100%, entonces te interesaría potenciar muchísimo más los neumáticos de lluvia. No lo sé. No lo sé. Sea como sea, vamos a intentar ir a por los neumáticos intermedios. Venga. Por jugárnosla. Venga, va. No. Como tenemos dos coches, van a ir a distintas estrategias. Punto. Cargamos también la esta de Milán. Cargamos. Pues así va. Va a ser el rollo uno. Uno va a participar de una cosa y el otro de otra. Ya está. Nos dividimos los riesgos. Venga, salimos. Salimos. Continuamos. A tope. La pista está para... De lluvia a lluvia. Y se nota porque... Porque se nota. ¡Ostras! Espérate. Me he equivocado, ¿no? Tío, se me ha olvidado... Es posible que se me haya olvidado montar en el coche de Santana... La nueva suspensión. Sí. Casi seguro. Casi seguro, vamos. Casi seguro. Creo que se me ha olvidado, ¿eh? Salir a pista. Es que ya... Ahora vamos a tener que salir con neumáticos... Blandos. Madre mía, tío. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver. Configuración, ¿no? Excelente, genial y bueno. Eh, vamos a... Quitarle... Carga. Vamos a dejárselo así. Y esta es la modificación que vamos a hacer. Muy bien, venga, tandas. Intermedios. Sí, te vamos a mantener unas dos vueltas más con intermedios. Y Massage va a pasar su estrategia... A Blandos. A Blandos, sí. A Blandos, va a ir. Intermedios, Blandos, no sé qué. Que está la cosa, está la cosa muy jodida, tío. Genial. Venga, vamos a aumentarle un pelín. Vamos a ponérselo en su pillaje. Aquí. Y está claro que por aquí, por este lado, lo que quiere es lo contrario. Porque por aquí, imposible que vaya más. Eh... Suficiente, venga. Tandas, neumáticos, blandos. Vámonos. Vamos, Inés. No, no le ha gustado demasiado, ¿no? No le ha gustado demasiado. Igualmente, lo que busco es que termine, por ejemplo, el nivel 1. Madre mía, si se han puesto uno al lado del otro al final, ¿eh? Vamos a ver. A ver, esto no le ha gustado nada, 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 nada. A mí tampoco me ha gustado. No, porque aquí estábamos mejor. Vale, entonces. Y aquí estábamos mucho mejor en todo, ¿no? Vale. Tenemos que ir al contrario. Aquí estábamos aquí. Vale. Vale. No, ya, no. Sí, 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 sí. Sí ha habido modificación. Ahora, 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 ahora. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Nada, ya sí. Ya vamos a ir a por los blandos a topes, ¿eh? Ya vamos a ir a por los blandos a topes. Qué coraje, tío. Este también. Es que no nos va a llegar para los intermedios, ¿eh? No nos llega para los intermedios. Ni para los... Ni casi para los blandos. Dice... Genial, excelente, excelente, 96%. No te vamos a cambiar. Vamos a... Vamos a seguir utilizándote. Y que vayas lo más rápido posible. ¿Qué te parece? Vámonos. También aquí a tope. Vámonos. A ver... No, todavía nada, ¿eh? El reglaje es lo único que ha cambiado. ¿Qué ha pasado? ¿Va a volver a llorar, eh? Serán cabrones. Primero y segunda. Muy bien. Muy bien. Esa vuelta en seco... No han dado la vida, ¿eh? Vale, vamos a ver. Blandos ya tenemos el nivel 1. Podemos poner los intermedios para aprovechar... A ver... Tandas... Tandas... Neumáticos... Intermedios... Para que sean 3 segundos y que salgas ya. Santana... Salir, porque has conseguido... Has conseguido batir... Un 97%... Sí, 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 sí. Tandas... Neumáticos... Neumáticos... Intermedios nuevos... Para que salgáis echando a hostia. Vámonos. Por lo menos... A ver si... No dan, ¿no? No da. No da. Qué rabia, tío. Qué rabia. Por el final no tenemos... No tenemos una muy buena experiencia. Tenemos... Bueno, sí, el primer y segundo puesto... Pero muy... 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 Muy errático. Muy errático, tío. Todo. Vamos a ver la carrera. A ver cómo se nos presenta. Ahora ya no salimos en segunda posición. Ya salimos en cuarta. Ya esto... Cada vez se va poniendo... Cada vez más fea las cosas, ¿vale? Entonces... Arreglo rápido es que no sirve de nada. Lo ultraligero no lo utilizamos. Por lo cual, al final... Vienen siendo los reglajes estándar. Y bueno, y aquí... Pues dice reglajes... Y... Y las paradas. Configuración de los vehículos. Vamos a dejarlos tal y como estaban. Y Inés, por supuesto, va a ir... Tirando a tope. ¿Cuántas vueltas son? A ver... Es que creo que aquí... Es combustible. A ver... Son trece vueltas. Ojo. Que... Que aquí nuestro... Nuestro... Nuestro amigo Anthony, ¿sabes? Es un experto en todas estas mierdas, ¿sabes? Aparte que parece ser que lo del tema de que en la carrera iba a ser lluvia era un farol, ¿sabes? Que al final mi equipo de meteorología, como es tan malo, pues se equivoca. Pues, este hombre puede hacer maravillas. Este hombre puede hacer maravillas. Este hombre puede hacer maravillas. Pero siempre, en los últimos segundos de la carrera, siempre se queda... Sin gasolina. ¿Hay algún modo de reparar eso? Es que estoy pensando. Estoy pensando a ver... Si cambiamos la estrategia de salida y consumimos menos... ¿Nos daría para una vuelta más? ¿No? ¿Sí? Vamos a intentarlo. Vamos a intentar cambiar eso. No, esto es guay. No, esto está guay. Es... Chis... Estrategia de piloto... De gasta de neumáticos, no. Es bajo. Vale, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Entonces nos vamos a centrar en Inés. Que va a salir a tope. Y Anthony... Que va a ir perdiendo posiciones. Entonces... Lo bueno es... Que vamos a intentar que... Inés Santana... ¡Ey, Inés, al bien, porfa! Aquí haga un tapón, ¿no? Es decir... Hacer el típico tapón para que no... Perder... Demasiado la cola y que... Bueno, y que Anthony, ¿no? Que ya se está yendo último. Que ya se ha ido a último. Tío, anda que me ha aguantado, ¿sabes? Eh... Este ahí. Este relativamente cerca de la cabeza. Tío, me da miedo. Me dan miedo las nubes. No estamos haciendo un buen tapón, ¿eh? No estamos haciendo un buen tapón. No estamos haciendo un buen tapón, ¿eh? Bueno. 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 Estamos ahí, estamos ahí. Lo que pasa es que sigue. No, no, no. Qué va, qué va, qué va. Esto tiene que irse a lo normal, ¿eh? Vaya pedazo de distancia. Vaya pedazo de distancia que le están sacando, tío. No, 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 no. Si no, la estrategia no funciona, ¿eh? Si no, la estrategia no funciona. Aparte de que esto lo podemos forzar un pelín más para conseguir un poquito más de... temperatura, vamos. La temperatura está muy fría. La lluvia va a venir. Nada, espérate. El cambio de estrategia. La lluvia viene. Uf, tío. La lluvia viene. Esta va a seguir con su estrategia. Ah, Dios, ¿qué hacemos? La lluvia viene al final, ¿eh? Y parece ser que va a venir intensita. Vamos a ver si... Estas vueltas. Séptima. Estamos ahí intentando llegar ahí a ser séptimo. Bastante bien, bueno. Vamos a ver... En la próxima llegada a meta, volvemos a ver el mapa del tiempo. Vamos... Daniela. Daniela Barriento ha tenido un accidente. Vamos a poner un poquito de esto más mal. Viene lluvia. Para poner de lluvia, ¿eh? Para poner neumáticos de lluvia. Entonces, creo... Ya está empezando a llover ya. Nosotros vamos a aguantar una vuelta más. Y ahora ya decimos lluvia, ¿vale? Bueno, es que... Es que... Es que... A ver, es que los de lluvia tiene la franja azul justo al extremo, ¿no? Es decir, bueno, tiene... Uy... Tiene desde la mitad. Tiene desde la mitad superior hasta arriba. Vamos a ver qué es lo que hacen los demás equipos. Vamos a ver qué es lo que hacen los demás equipos. No, no va a haber parada. Espérate un segundo. Vamos a continuar. ¿Qué están poniendo? Están poniendo intermedios. Ignoramos, ignoramos. Ahora mismo ignoramos. Supuestamente estamos aquí. Y va a subir por lo menos hasta la mitad. Mitad superior, yo diría, ¿eh? Sí se va a mantener durante un tiempo para los neumáticos de lluvia. El caso está... Es que no demasiado, tío. Yo creo que luego va a parar. Esto da mucho miedo, tío. Vamos a poner intermedios. Vamos a poner intermedios. Intermedios. Hasta arriba. Nueve segundos. Y qué diferencia hay entre Santana y Anthony. Y hay diez segundos. Y nosotros vamos a tardar nueve. Si no hay fallos. Por lo cual podemos hacer una doble parada. Porque si a Anthony la mantenemos una vuelta más en la pista. La van a recortar la distancia. Por lo cual... ¿Qué hacemos? Podemos mantenerla. Yo qué sé. Porque si la lluvia, si al final se mantiene hasta el final de la carrera. Que son trece vueltas. No. No. Tenemos que adaptarnos, tío. Tenemos que adaptarnos. Lo siento mucho. Mira, Anthony también va a tener que entrar. Lo que pasa es que no sé si jugármela a la misma estrategia. No sé si jugármela a la misma estrategia. No sé si jugármela a la misma estrategia. Entonces... Hay mucha gente por delante de... No, es que estamos quintos, ¿no? No hay demasiado, ¿no? O nos la jugamos los dos intermedios. Venga, los dos intermedios. Es que no podemos hacer otra cosa. Combustibles. Pues nada. Pues eso. Tío, qué rabia. Porque el truco estaba también ahí. Pero es que se nos van. Se nos van. Se nos van a comer. Siete vueltas. Venga, vamos. Anda. Venga, vamos. Inés, tienes que hacer... Tienes que hacer... Tu... Tu parada de boxer tiene que ser limpísima, tío. Que viene, 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 que se ha parado, tío, que se ha parado, que se ha parado, tío. Se ha parado Pero es que yo ya no sé si a lo mejor se paran O es que tienen cada uno su box Cero errores, cero errores Estamos bien, no hemos terminado mal ¿No? Hemos terminado mal del todo Todo el mundo ha puesto intermedio Por lo cual al final yo creo Que esto influirá en algo Inés Santana pues va a ir a tope A consumir todo lo que pueda Y un poquito más ¿Y por qué no? Vamos a dejarlo así un poquito Haciendo un taponcillo Haciendo un taponcillo ahí feo Muy bien No hombre Vamos Haz algo Hacer algo Vamos a bajarle la temperatura Vale, la lluvia va a ir reduciéndose Esto va a ser un problema Espérate En tres vueltas Pues Inés Santana luego va a hacer la parada Para cambiar a Blandos Qué duro está esto Está duro Está duro Está duro Está duro esto Está duro Menos mal que a lo mejor No hemos elegido No hemos elegido El patrocinador del noveno ¿Sabes? Porque fíjate Qué costará Qué costará Que me dieran a mí Un patrocinio del 13 o del 14 Tío Que estaría muchísimo más entretenido Este va a parar ¿Qué van a poner ya? ¿Medios? Están parando, eh ¿Qué van a poner? ¿Medios o intermedios? Intermedios Caso error, ¿no? Nosotros también nos vamos a meter ya en box Pero va a ser para meter ya ¿Y por qué seguimos siendo déficit? Para ponerlos blandos ya Ya están poniendo blandos Ya están poniendo blandos Mi estrategia tampoco está saliendo No creo que vaya a salir del todo mal Error, tío No me jodas Con el error de dos segundos, tío Casi 3,8 Más tarde que de lo normal, tío No me jodas Bien Anthony Tienes que meterte Tienes que poner los blandos ¿Cómo vas? Uy ¿Qué pasa? Eh, eh, eh Para, para, para Anthony Hostias Ostras 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 Anthony, vamos a fijarnos un poquito más en En Anthony Aquí estamos con Anthony No, se está quedando sin combustible No, se está quedando sin combustible Te estás quedando sin combustible Menos mal que te estás siendo justo ahora Que te estás metiendo en box Pero Algo te va a afectar, eh Algo te va a afectar Algo te ha afectado Normal Y forzar Venga, vamos Abandono del oeste Perfecto, perfecto Ganamos todos una posición Todo el mundo Metiéndose en box Vámonos Faltan dos vueltas Vamos Madre mía Pero que Que, que, que Que es ese coche Que es ese coche Adelantando aquí A gente intermedia ¿No? Muy bien Muy bien Muy bien La gente que ha puesto intermedio No sé en qué estaría pensando, eh Pero está claro que Le va a pasar factura Pero bastante factura, eh Bastante Vamos Es que nos vamos a comer Tres coches más, eh Vuelta final Estamos octavos Vamos a conseguir un puntito más Y es que lo mejor de todo Es que Anthony También va a conseguir Yo creo que al final Adelantar a coches, eh No sé si nos va a dar tiempo A nosotros comernos A Chu, por ejemplo ¿Chu? ¿Qué hace Chu? ¿Qué hace Chu ahí? ¿Qué hace Chu el quinto? Hay que quitarle esa posición ya Eso es peligrosísimo Vamos Uf, madre mía Mamma mía Mamma mía Mamma mía, tío Que Chu Ha entrado sexto Mamma mía Con Chu Bueno, nosotros hemos ganado Una posición más Pero Chu 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 ha hecho un carrerón Tío ¿Qué hace ahí sexto, tío? Qué bueno Qué bueno Qué bueno porque ha conseguido puntos Que creo que no tenía, ¿no? ¿Era Chu? ¿Era el que no tenía puntos? Es que me lo sé por la bandera Sí Chu era el que no tenía puntos Y acaba de conseguir Acaba de conseguir Sus primeros puntitos, eh Eso a... A que era H... Z... Z... ZRT 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 Lo va a notar Ojo, y fíjate La única Argentina Que ha conseguido puntuar Es Inés, ¿sabes? Y los otros dos argentinos Argentina Barra Argentina Eh... Ja, se han ido fuera Qué bien Estoy muy contento, tío Estoy muy contento Porque estamos consiguiendo Otra vez Otros dos puntitos Entonces Que nos está dando alegría ¿Vale? Ah, penalizaciones Vamos a ver las penalizaciones A ver si nos da Alguna posición más Uy... Melo Casi me aprovecho de ti Accidente y abandono Pues... Que ni tan mal, ¿no? Porque mira Sergio Sergio Valdés Y Nick Chu ZRT, eh Están que... Están muy igualados Ya tienen tres puntos Cada uno Nosotros tenemos Doce y cinco Por lo cual Vamos a... Seguimos estando Por encima de... Por encima de muchos Y lo bueno es Que... Bueno, aquí lo que pasa Es que Octone Racing ¿Vale? Octone Racing Y Dragon Race Dragon Race Me da mucho miedo Porque realmente Tiene una infraestructura Que cuando ellos digan De petardear Eh... Lo van a hacer Bastante bien Lo van a hacer Bastante bien Diecisiete Nos estamos separando Nos estamos separando Del grupo, eh Y ZRT Pues bueno Ha conseguido Sus tres puntitos Otros tres puntitos Sí Estamos muy contentos Sí, es verdad Debemos de estar Muy contentos Con el resultado Sí que lo estoy Sí que lo estoy Sí, sí, sí Lo confirmo Lo confirmo Lo confirmo Lo confirmo Y aquí también Wallon Marsafag También habrá mejorado Algo, ¿no? Sí, está a punto Mira, ya ha conseguido Concentración Más dos Muy bien Muy bien Poco a poco Poco a poco Que vaya mejorando No sé si va a llegar A lo mínimo Al cinco, eh En curvas Y demás Por todo lo demás Es un piloto Muy bueno Muy bueno Vamos a ir Quintos Estamos ya Muy contentos La comercialización También está muy contenta El dinero Pues sigue Cayendo Sigue cayendo Por todos lados Qué bien Qué contentillo Estoy yo aquí Con Faith Anson Y con sus dos carreras Con seis puntillos Inés Santana Que a lo topto A lo topto A lo topto Pues mira Está haciendo Está haciendo Sus peripecias Estoy muy contento La verdad Si luego me preguntan Qué era el mejor piloto Hombre En esta carrera Hubiese sido Una carrera Especialmente buena Para que Si no hubiera habido Lluvia Faith Anson Hubiese conseguido Otros seis puntos más Y si no son seis puntos Es un poco menos Pero hubiésemos conseguido También bastantes puntos La lástima es eso Que no Que no se hace No Que ha habido lluvia Que es lo malo En otras condiciones Pues me apetece mucho Y en esta ocasión Pues fíjate tú Igualmente hemos salido Beneficiados por Inés también Chicos El próximo día Más y mejor Hasta luego Tienes que mirarles Lleas Tienes que mirarles Hoy vamos a hablar Tienes que mirarles Tienes que mirarles